¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos a este su canal de Amucia. Les saluda Manuel. Los invitamos cordialmente a que se suscriban, den like al video y den clic en notificaciones para siempre estar enterados de lo que tenemos para todos ustedes aquí en el canal con mucha frecuencia. Aquellos que gustan apoyar el canal económicamente lo pueden hacer a través del super gracias. El corazoncito con símbolo de dinero al lado de los likes. Cualquier cantidad es muy apreciada y nos ayuda a seguir adelante. Pues muy bien, esta reseña es una petición hecha con super chat muy generoso y nos pidieron que habláramos del más reciente álbum de Eretuar. Se titula Nightsphere. Es el tercero en su carrera. Esta banda surgió en el 2006 pero no fue sino hasta el 2011 que después de varios demos y trabajos por ahí sale el primer álbum. Este que vamos a comentar es el tercero en su carrera y sale a través de Northern Silence Productions. El álbum salió el 6 de octubre del 2023 y pues tiene cinco tracks, 42 minutos con 20 segundos. La banda tiene poco que acaba de visitar nuestro país, inclusive estuvo en varias fechas, pero yo no la había escuchado así que no, no, no. Solo supe que vinieron, no sabía ni de qué se trataba. Ya después de haber escuchado este trabajo y sabiendo que tiene tres en su totalidad, la verdad es que los anteriores no los he escuchado, solamente me estoy basando en las impresiones de este álbum en particular y sus cinco tracks. De estos cinco tracks son dos instrumentales ambientales atmosféricos, uno de siete minutos y el otro es de cuatro. Es importante mencionar la duración porque lo vamos a comentar más adelante en la reseña. Bueno, vámonos al grano para aquellos que son desesperados y no gustan de disfrutar el comentario completo. Alcest, Harakiri for the Sky, Lantlos son la moneda de cambio de este trabajo. Si te gustan estas bandas que acabo de mencionar, este tipo de música que hace Eretuar en este álbum te va a gustar. Estamos hablando de post black metal o black gaze. Muy bien, las tres piezas que son en forma, que no son instrumentales, tienen letras, son muy extensas y están todas con una misma intención. Ser introspectivos, con riffs fantasmales, vocales harsh, apasionadas y desgarradoras, aunque no muy originales. Las guitarras. Las guitarras en este álbum de repente son abrumadoras, queriendo decir que te oprimen el alma y también te, pues se sienten así sumamente tristes, como dictan los cánones de este tipo de música. Te hunden el espíritu en la melancolía con esas melodías que resultan opresivas sin nunca hacer doom. Aquí todo lo que está haciéndose es a base de envolverte en ese sonido post black y el gaze, ¿no? Bueno, muy bien, me gusta. La batería tiene a plomo, te da, pues te da esperanza con el sonido tan grave que tiene, te da esperanza de que el corazón de estos individuos sigue latiendo, digamos que todavía le da un aspecto de humanidad a algo que te hunde en plena tristeza. Entonces añado un buen contraste. Me gustó mucho eso. Se presentan a lo largo del álbum guitarras acústicas que complementan el trabajo para añadir belleza, ¿no? Entonces sí triunfan estas piezas, a pesar de ser muy extensas, triunfan en llevarte hacia esos terrenos. No sé si sean tan memorables como otros trabajos que he escuchado del mismo estilo, pero digamos que ya tenía yo tanto rato de no escuchar este tipo de música que ahorita me resultó más que bienvenido. Las disfruté bastante y sobre todo la pieza más larga que vaya por los 11 minutos te lleva por un viaje inmenso. En cierto momento hasta sientes que no estás tocando el piso porque simple y sencillamente tu espíritu es el que está realmente absorbiendo todo tu existir. El pero que yo le pongo a este álbum, porque esas tres rolas están fantásticas, nos dan una duración de 30 minutos. El pero está en las piezas instrumentales, que básicamente son más que nada atmosféricas, porque sí tienen de repente algunos pasajes algo melódicos, pero principalmente te están proyectando atmósfera. Ahora, si tú es lo que quieres dar, yo siempre he visto la atmósfera como algo que viene a complementar un álbum y que viene a dar cierta intención a todo el desarrollo y dinámica del mismo. Primero que nada siento que fueron colocadas a la y se va. Porque presentan primero dos piezas y luego viene una instrumental en medio, de repente otra pieza extensa. Y el álbum termina con otra instrumental. La primera te lleva siete minutos. Esa todavía la puedo entender. Esa todavía la puedo llevar. Ok, da como un descanso a tanto sentimiento que golpea el pecho y lo oprime. Ok, va. Y te va llevando por caminos como de esperanza y contemplación ante lo que está siendo exhibido. Pero la última pieza es instrumental. Son cuatro minutos que no te llevan a ningún lado y no te dan un cierre al ciclo porque no estás escuchando a la banda interpretar sus instrumentos. Básicamente son samplers, sonidos, etc. Entonces no está justificado a mi gusto y eso le quita puntos a este trabajo que podría haber llegado a ser muy, muy bueno. Diez minutos de atmósfera tienen que estar justificados con algo más. Yo aquí, pues hubiera, yo añadido, si querías por fuerza llevarte en un viaje, quizás esta pieza instrumental de al final debió de estar como antecedente a una pieza de cuatro minutos o cinco minutos donde realmente se expresara de nuevo la intención de la banda que es llevarte en un viaje de Black Gaze. ¿Qué calificación le doy a este trabajo? Por ese pecadito que tiene de estas rolas sin sumidad. Están buenas, están buenas, pero llegan a ser redundantes. O sea, ya, ok, ya llevo tres minutos de lo mismo. Cámbiale. Cinco minutos, ok, y ya cuando empiezo a desesperar es cuando acaba y empieza la siguiente rola que está buenísima porque es de las que más largas son. Pero luego los últimos cuatro minutos no los puedo justificar. Entonces este álbum se, de lo que había, podría haber sido un nueve por una magnífica forma de expresar el Black Gaze se va hacia el ocho. Es un álbum bueno a secas. Es desgarrador pero requiere más balance. A mi gusto. Eso es lo que le hace falta. Entonces, pues es la opinión que tengo de esto. Muchas gracias al que hizo la petición. Y pues sin lugar a dudas si esta banda llega a volver a visitar el país ahora ya conociéndola o algo así, pues con mucho gusto sí la vería. Ahorita no pude asistir. Me fue imposible. Señores, es todo lo que tengo por el día de hoy. Nos vemos. Gracias. 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 Gracias.